Hola mis pequeños bronis y mis pequeñas pegasisters, antes de comenzar el salseo del día de hoy, voy a enseñarles una mini critica de un hitter que la verdad es muy ingenuo y que no se informa antes de criticar, así que vamos a darle rápido para comenzar el tema de hoy. Hola dioses y superiores, hoy criticaré a 5 p***es, el primero es fanáticos de My Little Pony, el primero que voy a criticar es a fanáticos de My Little Pony es el p***e, acosa niña si te amenaza de que tumba el canal y también te empieza a ch***e, a molestarte sin parar y se mast***e, viendo My Little Pony jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja y también si le dedicas un video el p***e, se arde fácil y también el p***e, tiene 19 años pero se parece de inmaduro que igual que Sebastián Fernández y se efeis insultas a la serie el p***e, pone en la comunidad diciéndote que eres un necesitado de tención y también a ter de seros un live, pero ese güey es solo un necesitado. En primera ya se demostró que esa cuenta no es la mía, informate primero compañero, porque esa mendiga cuenta se llama fanáticos mlp12, mi cuenta de instagram oficial solo se llama fanáticos mlp, con una foto de Itzy Moonbauger jeje y no es autospam xd, y pues dije que necesitabas atención porque mejor póngase a jalar y no critique a la gente por criticar, eso solo lo hace gente con caca de vagabundo miado en la cabeza, y como choripanes subiste este video diciendo que tengo 19 años xd, si supieras que tengo 17 años y los 19 los cumplo en 2 años xd, bueno ahora si el video del día de hoy que es lo importante, aquí les vengo a narrar mis peores experiencias que he vivido mientras he sido bronny, cabe aclarar que esta idea no es mía, tome la idea del canal de fire shot, para que vayan a ver su video y darle el respectivo apoyo que merece, su video lo dejo en la descripción, ahora si comencemos esta vaina. Anuma ya había puesto la intro xd, bueno contaré 3 historias muy curiosas, e iré narrando las de menos a mas interesantes, la primera, yo estaba en un día tranquilo como si nada y mi hermano mayor como si nada fue a agarrar mi teléfono, y pues yo tenía este fondo de pantalla, y pues lo vio, de primera se sacó de onda y luego se rió, y claro me enojé y apenas al mismo tiempo, la segunda historia narra que una mañana común y corriente, salí de mi casa para comprarme mi desayuno y básicamente, yo suelo escuchar música de mlp en el camino, y pues esa mañana me dieron ganas de oír la canción de smile, y pues mis audífonos no se conectaron bien, y pues yo si escuchaba la canción, pero igual se escuchaba en las bocinas de mi celular, y todos oyeron, cuando me di cuenta corrí lejos y pues a la gente se le olvidó, que celestia bendiga el cubrebocas que estaba usando esa vez xd. Y finalmente en la tercera historia, un día estaba viendo mlp y pues mi mamá me vio, y molesta me preguntó, que porque veía mlp, y yo pues le confesé que me gustaba la serie, y fue la semana más complicada de mi vida, porque mi mamá pensó que era gay, y pues creo que no le gustaba mucho la idea, al menos ya lo superó y puedo ver mlp tranquilo, y bueno eso sería todo básicamente por el vídeo del día de hoy, cual historia fue más xd, la crítica que me hizo este simio es absurda? No olviden deciderme sus opiniones en los comentarios, yo siempre los leo, y bueno recuerden, que la princesa luna está en sus sueños, cuídense mucho, nos vemos pronto, bye.